de la ciudad de Noticias 7. Martes 8 de noviembre del 2022. Muy buenos días, bienvenidos amigas y amigos a Noticias 7. Nosotros siempre pensando en entregarles a ustedes la mejor información. Saludamos como todas las mañanas con nuestros compañeros. André Lautaro, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Nuevamente amanece con lluvia en la ciudad capital, hay un poco pues de agua también en el pavimento, así que usted tome las precauciones necesarias cuando conduzca. Pero ¿cómo mucha energía? A ver, qué bueno, qué bueno, Andréita. Y además a la gente que transita por el norte, que está yendo en la avenida Amazonas y República, el semáforo no está funcionando, así que tenga mucha precaución, hay tráfico y también puede haber peligro de accidentes, así que tenga mucho cuidado en la Amazonas y República para la gente que nos está escuchando en estos momentos. Y hacemos un llamado a las autoridades para que puedan solucionar este problema lo más pronto posible. Ahora entrando ya a la parte noticiosa, Andréa, anoche se reportaron nuevos hechos de violencia en el sistema penitenciario. ¿Qué ocurrió esta vez en Quito? Así es, Vero Lautaro, nuevamente buenos días y también a quienes nos sintonizan, como siempre, todas las mañanas en Noticias 7. El día de ayer se registraron enfrentamientos entre dos bandas en el centro carcelario de El Inca, al norte de la ciudad de Quito. Como resultado, hubo cinco personas fallecidas. Le tenemos los detalles aquí. Estaremos revisando esta información. Amigos televidentes, Lautaro, otro atentado se registró también en una UPC. En este caso, ¿dónde ocurrió? Sí, Vero, buenos días. Primero, Andréa, amigos televidentes y radioescuchas. Lamentablemente, un nuevo atentado. Esto fue en Santo Domingo de los Sáchilas. En la provincia de Sáchilas se registró este incidente. Hay daños materiales en esta UPC. Tenemos toda la información. Y también hubo otra explosión, otro coche de bomba, esta vez en Guayaquil. Más información adelante. Estaremos revisando entonces estas noticias. Además, amigos televidentes, como todas las mañanas, les hacemos una invitación para que nos puedan sintonizar ustedes a través de www.eltelegrafo.com.es. Recuerden que somos retransmitidos por Pública FM y también nos pueden seguir y por qué no participar a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. Bienvenidos. Nuevo atentado a unidad de vigilancia comunitaria de la Policía en Guayaquil. Uniformados dispararon a los sospechosos, quienes resultaron heridos. Desde hoy inicia la segunda fase del censo presencial 2022. 18 mil encuestadores trabajarán en jornadas de 12 horas a nivel nacional. El Ministerio de Educación mantiene las clases virtuales en Santo Domingo, Esmeraldas y Guayas. En lo internacional, el Gobierno de México informó sobre el hallazgo de más de 100 migrantes que habían sido abandonados en Puebla. De ellos, 18 serían ecuatorianos. En los deportes, el sorteo de octavos de final de la Champions League define los encuentros para el 2023. El PSG de Lionel Messi luchará por un boleto para cuartos frente al Bayern Múnich. Las 21 horas se registró un atentado en contra de un puesto policial en el sector Cristo Vive. Esto ocurrió en la ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas. Y según testigos, dos hombres a bordo de una moto dispararon en al menos tres ocasiones hacia la unidad de policía comunitaria UPC del barrio del cantón Sáchila. Ahí estamos viendo las imágenes, Andrea. Así es, como vemos, producto de ello, las puertas del acceso principal de la UPC quedaron destruidas. En este atentado no quedaron personas heridas, eso es lo que ha informado la autoridad, ni hubo víctimas mortales. Eso reportaron también los medios locales que estuvieron el día de ayer en las afueras de esta UPC. Tras de ello, unidades policiales también corroboraron los daños y recogieron indicios balísticos en la zona. Además, se realizó un proceso, digamos, con apoyo de militares, controles a los vehículos que transitaban por la zona para tratar de encontrar indicios que permitan dar con los responsables del atentado. Sin embargo, hasta la noche de ayer y hasta esta mañana no se ha podido identificar quiénes son. La Policía Nacional ha condenado y rechazado estos actos, pero por cierto, no es el único atentado que se registró en el país. Pues la noche de ayer, también a la medianoche, en el sector de Sauce 5, en Guayaquil, hubo un nuevo ataque con explosivos. No sé si tenemos las imágenes producción, pero bueno, le cuento a la gente. Fuera de un restaurante, El Progreso, que es bastante conocido en esa zona de Sauce 5, había un auto estacionado, apareció una motocicleta, se bajaron, lanzaron un explosivo, estalló el auto y luego escaparon. Esto fue alrededor de la medianoche, una de la mañana, los vecinos pues muy preocupados, empezaron a grabar con sus celulares. No hay víctimas tampoco de este incidente, tampoco se está, bueno, todavía no hay, no está esclarecido quiénes son los que habrían hecho este nuevo atentado en Guayaquil, sin embargo, continúan entonces los incidentes violentos. Recordemos que tanto lo de la UPC de Santo Domingo como lo de Guayaquil, que les estamos comentando, suceden en pleno toque de queda, porque en Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, está prohibido movilizarse entre las 21 horas y las 5 de la mañana. Ahora, horas antes del atentado en Santo Domingo, ayer nuevamente se registraron disturbios en las cárceles del país, esta vez en Quito, en el centro conocido como cárcel del Inca, hubo enfrentamientos de bandas y como resultado hubo cinco personas privadas de la libertad, fallecidas y cinco personas heridas. Así es, hasta ayer en la noche entonces estaban desplegados tanto policía nacional como militares para poder controlar esta situación. Esta mañana también se emitió este comunicado oficial, que ya lo vemos en pantalla, en donde se explica que estos grupos tácticos de los uniformados y con la DINACED intervinieron con éxito en el centro Pichincha masculino, es el que nosotros conocemos como cárcel del Inca en el norte de la ciudad de Quito. Si me puede también ayudar el productor con el tuit que pues escribió el presidente Guillermo Lazo a las nueve de la noche, estas son las fotografías que acompañan el tuit para quien nos escucha en Radio Pública FM, las fotografías muestran pues a los reos acostados boca abajo y pues los gendarmes al lado de ellos. Guillermo Lazo, el presidente pone doblegamos al crimen organizado, gracias a la policía tenemos el control en la cárcel del Inca, Ecuador quiere paz y las fuerzas de seguridad del estado enfrentan las bandas narcodelictivas para conseguirla. Esto se debió a una disputa interna entre bandas, entre los lobos y los nietas que ahora se conocen como los chone killers, son los que se habrían enfrentado, es la tercera ocasión que se registran hechos violentos durante el año en la cárcel del Inca, el primero fue el 25 de abril donde hubo siete, perdón, quince personas heridas, luego de ese día recordemos que también hubo atentados en otras cárceles o enfrentamientos, ese día en el Inca hubo quince personas heridas y luego el 30 de octubre encontraron dos cuerpos colgados, que se presume la versión oficial es que podrían haber sido suicidios pero podrían haber sido también asesinados y ahora este incidente de cinco personas que murieron, esta pelea, reiteramos, entre los lobos y los chone killer, utilizaron armas blancas para acuchillarse entre ellos y pues matarse. Antes de este incidente que ocurrió en la cárcel del Inca, se había confirmado desde la SNAI que hubo enfrentamientos de bandas también nuevamente en la penitenciaría del litoral, habían afirmado que eran los pabellones 7 y 10 y hasta el momento no se registran personas fallecidas, tampoco heridas y tampoco se sabe, la SNAI no lo ha confirmado, si esto ya se pudo controlar dentro de ese centro penitenciario. Claro, entonces recapitulando, ayer hubo dos incidentes, uno en la penitenciaría litoral, primero así es de la tarde, exactamente y luego a las 17 horas empezó lo que estamos observando en pantalla del Inca, que terminó a las 9 de la noche más o menos, donde sí hubo en cambio tanto heridos como fallecidos y hay un agente penitenciario herido también, porque cuando entró toda la fuerza para controlar el incidente, pues los internos empezaron a golpear a los agentes penitenciarios antes de que entrara la policía y por eso están heridos, también hay uno que ya fue herido y está en una casa de salud, eso es la información que tenemos hasta el momento. El Inca, por cierto, es una cárcel donde no solamente hay miembros de bandas, digamos que en la penitenciaría litoral la mayoría de pabellones más fuertes, el 6, el 7, el 2, son integrantes de bandas delictivas, en el caso del Inca no, hay personas que son por ejemplo, o extranjeras, que están por delitos menores, ciudadanos que no pertenecen a grupos de crimen organizado y por eso es la preocupación de que también en ese lugar empiecen a replicarse hechos de violencia. Hay por pensión alimenticia también en el Inca, también hay personas que están ahí por no haber pagado esta pensión alimenticia y es por eso también la preocupación. Hay que recordar que en el centro penitenciario del litoral pues ya había habido estos incidentes la semana pasada por la reubicación, alrededor de 2.500 reos fueron reubicados, unos se los envió también a la cárcel del Rodeo, que por cierto también ayer tuvo novedades, ahí se escaparon, se fugaron dos PPL el domingo en la noche, eso es lo que había informado también el SNAI y hasta el momento no se sabe de su paradero. Y sabes otro dato interesante, lo leí ayer, lo voy a citar en la fuente, Diario Extra, sacó un reportaje, entrevistaron a un policía que fue parte de estos operativos en la penitenciaria litoral y cuenta este uniformado que al ingresar a los pabellones dentro de la reubicación de presos, encontraron que había electrodomésticos, neveras llenas de bebidas alcohólicas, también gaseosas y encontraron dos mascotas, dos perros pitbull que estaban en uno de los pabellones, esto sorprende mucho porque lo que indica el policía es que están entrando hasta animales por los puertos principales y no se hace nada, son algunos de los aspectos que ya las autoridades tienen que trabajar directamente para evitar que esto continúe. Solamente para finalizar, es importante mencionar que el comandante del distrito metropolitano de Quito, Víctor Herrera, ha manifestado ya que esta situación en la cárcel del Inca se encuentra totalmente controlada, esto para efectos también de la tranquilidad de los familiares, pues de las personas que se encuentran en este centro penitenciario. Y de los vecinos, también la gente que vive cerca muy preocupada. Por supuesto. Ahora, con 120 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución para condenar los atentados y la violencia perpetrada por el crimen organizado. Se solidarizan con el pueblo ecuatoriano y respalda a las fuerzas de seguridad. La propuesta fue planteada por el asambleísta Ramiro Narváez, quien señaló, entre otras cosas, la necesidad de apoyar las acciones emprendidas desde el gobierno central contra el crimen organizado, tal como vemos que se lo está haciendo, Andrea. Así es, no sé si nos confirma el productor. Tenemos el directo del asambleísta Ramiro Narváez, que fue el proponente. Escuchemos un poco entonces lo que dijo el día de ayer. Tenemos que ratificar a las entidades como la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Vigilancia Penitenciario nuestro respaldo para que actúen de manera firme, pero dentro del marco legal. Y hoy la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza les permite salvaguardar la vida de los ciudadanos y la propia vida de nuestros agentes de seguridad. Por lo tanto, estamos convocando en esta moción que hemos presentado, estimados colegas, para que la Comisión de Justicia, que también está involucrada en este tema, se sume a este trabajo, para que la Comisión de Garantías Constitucionales, que también está involucrada en este tema, se sumen y las tres comisiones, en un plazo de 60 días, presentemos una propuesta para la depuración, reestructuración y fortalecimiento de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y del SNAI. Escuchábamos ahí a Ramiro Narváez, él es presidente de la Comisión de Seguridad y quien fue el que redactó este texto que se aprobó el día de ayer con 121 votos a favor. 17 puntos tiene este texto y entre otras cosas, pues, se ponen los plazos, las comisiones también que se van a generar, también estos análisis y la vigilancia que se va a dar por parte de las comisiones ya existentes hacia la acción del Gobierno Nacional. Fueron alrededor de 53 los asambleístas que ayer intervinieron en el Pleno de la Asamblea Nacional duró alrededor de seis horas y, pues, se aprobó esta resolución y que, evidentemente, y como ya lo sabemos, no es vinculante. Lo que sí se trató también en el Pleno es sobre la decisión que ayer, pues, se hizo pública de parte de Diego Ordóñez del secretario de Seguridad del Gobierno para que sus autoridades no asistan a la Asamblea Nacional para comparecer en el Pleno. Entonces, se debatió y también se criticó esta medida. Otro de los puntos importantes es que en un plazo de diez días tienen que las diferentes entidades presentar cuáles son las necesidades de reformas legales urgentes en materia de seguridad en este propio espacio. Nos ha comentado también el ministro de Interior ayer, Juan Zapata, de que ellos estaban planificando ir a la Asamblea y contar, bueno, necesitamos estos cambios específicos que se necesitan dentro de la ley para poder contrarrestar este problema que tenemos y combatir directamente el crimen organizado y al narcotráfico. Pero dentro de la Asamblea también hay que contarle a la gente que se habló mucho durante la semana de que podía haberse presentado una moción de la famosa muerte cruzada para la destitución del presidente, que hay criterios aparte, hay abogados que dicen que ya no se puede porque en junio ya lo intentaron y no lo lograron. Otros, en cambio, dicen que todavía esto es legal. Sin embargo, no fue así. Ayer no se mencionó el tema, no se lo planteó y por el momento la muerte cruzada, la destitución del presidente y la salida de los asambleístas no es algo que esté sucediendo, pese a que sí hay ciertos políticos y ciertos grupos de oposición principalmente que están apuntando directamente a que lo que sucede en el Ecuador sería responsabilidad de la actual administración. Retomando también lo que ocurrió ayer en el debate en el Pleno sobre estas comparecencias que ahora se saben no darían las autoridades dentro de la Asamblea Nacional, lo que han dicho y han anticipado ellos es que podrían llevarse procesos de juicio político si es que las autoridades no asisten a las comisiones o a la Asamblea de manera general para poder comparecer. Claro, porque la Asamblea Nacional lo que le está explicando al Ejecutivo es que ellos también son una función del Estado, un poder del Estado y también por respeto a la democracia dicen las autoridades del gobierno tienen que venir cuando los estamos convocando y no hacer esta omisión de presentarse, además reiteran que sí hay que trabajar en conjunto pero por lo mismo solicitan que para las siguientes convocatorias puedan acudir, no sé si el presidente pero por lo menos los ministros sí. Existe una suerte de exigencia, no para el servicio público. Un poco más de 15 asambleístas conformaron una comisión especial para indagar las operaciones del narcotráfico y sus vínculos con presuntas estructuras delictivas de corrupción en el sector público. Muy bien, sí, teníamos el directo de Fernando Villavicencio, él, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional anticipó que solicitarán una reunión con la Embajada de Estados Unidos para que les entreguen toda la información, ellos dicen, de los narcogenerales, de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de los legisladores a quienes se les han retirado las visas. Esta es una comisión de hecho, como lo ha dicho el propio Fernando Villavicencio, es decir, ellos mismos la están creando, miembros de diferentes bancadas, perdón. El punto esencial es esto de los narcogenerales, pero también los vínculos que hay de algunos asambleístas también con estas especulaciones. Tenemos las declaraciones de Villavicencio, vamos con eso y ahí comentamos más la noticia. No necesitamos el avance del pleno, no necesitamos desgastarnos tres horas con una moción y exhortos en el pleno para contribuirnos en una comisión especial que investigue las operaciones del narcotráfico, sus vínculos con estructuras delictivas de corrupción en el sector público y los vínculos del narcotráfico también hay opiniones divididas dentro de la Asamblea Nacional porque según la ley de la función legislativa se debe, digamos, de estas comisiones que se crean deben pasar por una decisión y por una aprobación dentro del pleno de la Asamblea Nacional. Sin embargo, lo que ha dicho Fernando Villavicencio y también los 15 asambleístas que están junto con él para poder conformar esta comisión, que no van a hacer este proceso y que se van a conformar, es decir, ya están conformados desde el día de ayer. Sí, y hay comentarios sobre que una comisión nueva dentro de la Asamblea en los últimos meses, diferentes casos que han surgido como el de María Belén Bernal, hacen que aparezcan nuevas comisiones cuando ya existen mesas legislativas que tienen las competencias directas en ciertos temas. Por ejemplo, en este caso está la Mesa de Seguridad que podría investigar el tema de los narcogenerales o de políticos vinculados al narcotráfico. Ahora lo hace este grupo de 15 legisladores que dentro de lo que pueden hacer de las competencias que sí tienen es pedir información, quizás hasta comparecencias, pero veamos en qué puede terminar. Lo cierto es que sí hay un rechazo ya colectivo a que el crimen organizado esté captando las diferentes esferas del Estado. Hay que recalcar también que esta situación se ha dado con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Se ha mencionado que existe una relación directa entre algunos generales, la mayoría que no se encuentra en servicio activo, quienes estarían involucrados en estos actos de narcotráfico y de corrupción. Se establece también que cuando estos delitos son investigados y cuando trascienden las fronteras, se tratan de delitos que pueden estar dentro del espectro de la competencia de los Estados Unidos y es precisamente lo que se ha dado y por esto esta sanción de retirarles las visas a estos supuestos narco generales de quienes están investigando los vínculos con el crimen organizado. Y hay un asambleísta también, ¿no? El caso de Ronnie Aliaga, que es público, por eso lo puedo decir, a él también le retiraron la visa hace unos meses porque él estaba siendo investigado por presuntos vínculos con personas relacionadas a corrupción, no a narcotráfico, como es el caso de Javier Jordán, por una fotografía en la que sale Aliaga. Entonces, sobre él es que se refiere Villavicencio cuando habla de los legisladores que estarían involucrados en actos no legales. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar acerca de otro juicio también que se encuentra en proceso la Fiscalía y ya está todo listo para recibir mañana, miércoles, a Carlos Pareja Januzeli en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. La invitación tiene como fin que el sentenciado por corrupción cuente más detalles sobre el entramado en casos que involucran la venta de petróleo a China. Aquí hay más de 80 altos funcionarios del gobierno de Correa y de Lenín Moreno vinculados a esta trama, así que atrás de Nielsen Arias hay mucha historia que contar. El asambleísta Fernando Villavicencio destacó la autorización que recibió el exministro Carlos Pareja Januzeli para salir el miércoles de la cárcel y acudir a las 10 horas 30 a comparecer ante la Comisión de Fiscalización. El motivo, que alias Capaya explique por qué la Fiscalía no aplicó en su caso la cooperación eficaz. A Capaya no se le ha permitido revelar la información de la cooperación eficaz durante cinco años. Por ello, la Comisión convocó a los exfiscales Carlos Vaca Mancheno, Paul Pérez Reina, Ruth Palacio y a la actual Diana Salazar, quienes no le otorgaron el beneficio judicial al también exgerente de Petroecuador por los casos de corrupción PetroChina y la entrega del campo auca que habrían causado un perjuicio de 5 mil millones de dólares al país. A él le trajeron con engaños desde Miami, le hicieron firmar una cooperación eficaz que nunca se atrevieron a ejecutarla. Capaya, nombre con el que se lo conoce por su empresa Offshore, volvió al Ecuador en 2017 tras un año prófugo en Estados Unidos. Su retorno fue junto al en ese entonces asambleísta José Serrano y con el fin de brindar información sobre los actos de corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Sin embargo, la cooperación eficaz no se cumplió y Capaya fue sentenciado en 2018 a 10 años de prisión como autor por enriquecimiento ilícito. Pero en la asamblea aún quieren escucharlo. Él tiene que irnos a apuntar lo que no nos ha dicho, pero eso no significa que va a haber impunidad en el caso Síngel. Aquí no se va a perdonar a quienes han atentado contra el erario público. El gobierno en un comunicado señaló que brindará la seguridad necesaria y las garantías correspondientes para que pareja Januzeli atienda la invitación efectuada. En cambio, la postura desde la Fiscalía es que el procedimiento de cooperación eficaz violentó la normativa legal expresa al hacerlo público en 2017 y que además Capaya no podría obtener beneficios porque ya fue sentenciado. Lautaro Andrade, Noticias 7. Hace unos meses Capaya salió de la cárcel de Ambato y lo trasladaron a la cárcel 4 de Quito donde está cumpliendo una de sus seis sentencias por delitos de corrupción como cohecho, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, en fin. Él fue ministro de Hidrocarburos en la presidencia de Rafael Correa y en esa misma administración ejecutiva él también fue gerente de Petroecuador. Ahora entonces lo que está solicitando Villavicencio como presidente de la Comisión de Fiscalización es que el gobierno y en este caso el SNAI autoricen que Capaya durante algunas horas salga del centro de rehabilitación social, vaya a la asamblea 10 y media de mañana y allí pueda comparecer y vuelva a la cárcel. Lo que está sucediendo en este caso es que la Fiscalía dice que eso no sirve para nada porque Capaya ya fue sentenciado. Así es, y las sentencias que tiene Capaya, tú lo has dicho, son alrededor de seis y suman alrededor de 37 años de pena. Lo que va a ocurrir el día de mañana en la Asamblea Nacional es que se le va a preguntar por la venta de petróleo a China. Este es el caso que lo ha denominado Fernando Villavicencio como el caso PetroChina y ellos dicen que Capaya, así es como se le conoce también a Carlos Pareja Januzeli, pues podría ser una pieza clave para poder tener información relevante de cómo se realizó esta venta que según Fernando Villavicencio es irregular. Porque Capaya se fugó del país en 2016, él se fue a Estados Unidos cuando le alertaron que lo iban a coger porque ya había investigaciones sobre los presuntos vínculos que tenía él de transferencias millonarias, aproximadamente seis millones de dólares que enviaron a una cuenta en Estados Unidos que se llamaba Capaya y por eso es el apodo que tiene él. Él se fugó y luego el año siguiente con José Serrano es que regresaron porque él había anticipado en su cuenta de Twitter Capaya Leaks ciertos datos de lo que había sucedido, cómo era la venta de petróleo, diferentes actos de corrupción. Capaya lo empezó a contar y entonces finalmente dijo, ok, yo me entrego a la justicia, pero la cooperación eficaz, ¿qué significa? Doy información, me rebajan la pena. Que aún no se ha dado, que aún no se ha sometido a esta cooperación eficaz. Y ya no puede pasar, ¿no? Porque ya fue sentenciado lo que hizo la Fiscalía y además la Fiscalía lo dijo en ese entonces, lo que él está entregando, la información que él ha dicho, ya la sabemos, no es demasiado fuerte para poder obtener un beneficio. Ahora, cuando tú mencionas, Andrea, que Capaya tiene 35 años de cárcel aproximadamente, 37 años de cárcel por todos los delitos de los cuales ya se ha comprobado y se le ha acusado. Ahora, la pregunta sería si es que él podría salir antes de la cárcel, si es que existe algún recurso, si él está pelando, si lo puede hacer y si es que esto pasaría efectivamente. No solo él, hay beneficios varios que tiene, digamos, la ley para las personas que están cumpliendo una pena. Podría ser, por ejemplo, por buen comportamiento, incluso cuando las personas son adultas mayores, también tienen, digamos, este tipo de beneficios, que sería lo que se podría acoger Capaya. La verdad, yo no estoy seguro de la edad que tiene, pero lo que sí es que él, en estos últimos meses, incluso cuando Jorge Glass le dieron el Aves Corpus, el primero, Capaya también lo solicitó, pero se lo negaron. Entonces, él ha intentado de esta manera la prelibertad, que no la ha conseguido Capaya, que es una de las personas claves dentro de este gran entramado de corrupción, porque él no solamente que participó, judicialmente participó, se lo determina así, sino que también conoce mucho y él fue una de las personas que siempre apuntó directamente a Jorge Glass dentro de todo esto. Muy bien, vamos a cambiar de tema, amigos. Ecuador rindió el cuarto examen periódico universal ante las Naciones Unidas. Allí se recibieron sugerencias sobre cómo combatir la violencia y la crisis carcelaria. Una delegación de Ecuador conformada por la ministra de Educación, María Brown, la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, la secretaria de Pueblos y Nacionalidades, Greti Vargas, del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, asistió a Ginebra, Suiza, para rendir el cuarto examen periódico universal ante las Naciones Unidas. Holguín inició su discurso agradeciendo a otras naciones por la solidaridad presentada a Ecuador respecto de los últimos ataques recibidos. Su apoyo a nuestro pueblo, para nuestros servicios policiales, pero sobre todo, para la democracia, ha sido vital porque sabemos que no estamos solos. Este examen es un procedimiento que se lleva a cabo cada cuatro años y medio por el que todos los estados miembros de las Naciones Unidas tienen la oportunidad de comunicar políticas públicas y medidas que se han adoptado sobre derechos humanos. El gobierno presentó un plan para la ciudad rural que garantiza que las áreas de gobierno tengan infraestructura y los servicios adecuados en el campo de la educación, la salud, agua potable, conectividad y seguridad a través del Plan 2021-2025, generando nuevas oportunidades, enfocándose en las comunidades indígenas y nacionalidades a través de medidas que aseguren una terminación de calidad en nuestros planes de desarrollo y ordenamiento territorial. En la cita se pidió que el Ecuador proteja a los defensores de derechos humanos, la libertad de expresión y reunión, que se garantice el derecho a la protesta social y la consulta previa a las poblaciones, previo a proyectos extractivos. Andrea Orbe, Noticias 7. El grupo de trabajo que escuchó ayer la comparecencia, no solo del canciller, sino también de la ministra de Educación, María Brown, y también representantes gubernamentales, incluso el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se unió a esta reunión a través de Zoom. Bueno, el grupo que escuchan son 47 miembros y ellos elaboran un informe, se tiene previsto que para el 11 de noviembre, con recomendaciones, sugerencias y también con lo que han escuchado. El día de ayer, lo que pudimos observar en esta comparecencia del canciller Juan Carlos Dolguín fue la felicitación que le dieron a algunos miembros sobre cómo ha manejado el Ecuador o cómo ha avanzado en estos últimos años, alrededor de seis años, decían ellos, en derechos humanos. Sin embargo, también mostraron su preocupación por lo que ocurre en las cárceles y dieron sugerencias de que se respete a los defensores de derechos humanos, principalmente, y también que se respete la protesta social. Eso es lo que recomendaron algunos de los miembros que estuvieron presentes. El Ecuador hoy por hoy se ha convertido en una de las naciones de las que más se habla del tema del narcotráfico y de la violencia, tanto carcelaria, como ya lo sabemos, hay más o menos 400 personas que han perdido la vida dentro de las cárceles en el último año. Y cuando se habla del tema de los femicidios y la violencia a la mujer, también es porque en los últimos meses y en los últimos años hemos tenido varios casos sonados de jóvenes que han sido asesinadas por sus parejas. El último, y que más suena hoy por hoy, es todavía el de María Belén Bernal, pero también recordemos a Naomi Arcentales, que fue asesinada en Manta en diciembre del año pasado. Lisbeth Baquerizo también, que murió hace dos años y que en su caso todavía no se ha esclarecido. Por eso es que la ONU, si bien es cierto, como dices tú, Andrea, felicita al Ecuador, pero también le dice mucho ojo en esos temas que todavía están muy pendientes. Exactamente, así es. Otro de los puntos importantes también en esta reunión es precisamente la erradicación de la violencia de género. Es otro de los temas que se ha manifestado y que nuestro país está trabajando en políticas y en función también de mejorar esta situación, no solamente a nivel general, sino también dentro de las organizaciones y dentro de las entidades públicas. Esto lo ha manifestado precisamente la Secretaría de Derechos Humanos, Paola Flores. Vamos a cambiar de tema. Al menos 18 mil censistas visitarán presencialmente todas las viviendas a nivel nacional como parte de la segunda fase del censo 2022. Ahí es importante destacar que no importa que no hayamos hecho nuestro censo virtual. En el sentido, no es que no importa, sino que no tiene una consecuencia directa. Pero bueno, vamos a comentarles más adelante. Que sí lo hemos hecho, ¿no? Sí lo hicimos todos. Sí lo hiciste tú. Qué bueno, qué bueno. Así es que, bueno, esto se podrá habilitar también una modalidad en línea solamente bajo demanda a propósito. Veamos. Arrancó la segunda fase del censo 2022 que ahora se lo hará de forma presencial. Vicente Ramírez es la primera persona censada en el país. El procedimiento sí es rápido. Preguntas fáciles, obviamente. Don Vicente ha estado presente en los anteriores censos y le da gusto que ahora se lo haga de manera digital. Obviamente, pues la tecnología es una ayuda excepcional que facilita en realidad todo. En este proceso, incluso al menos 18 mil encuestadores visitarán todas las viviendas a nivel nacional. Cuando un censista toque a su puerta, lo primero será pedir una identificación. Y antes de entrar con la entrevista, mande un mensaje al WhatsApp o llame al 1-800-0808 y con ello nuestro sistema va a validar que efectivamente se trate de un censista. El cuestionario tiene 70 preguntas sobre hogar, vivienda y personas. Para conocer cuándo el INEC visitará su casa, usted podrá ingresar a la página web www.censoecuador.gov.es Dentro del mapa del Ecuador, ustedes pueden seleccionar la provincia y el cantón y la parroquia donde ustedes residen y con el mouse pueden seleccionar el territorio y le va a dar un mensaje de la fecha a partir del cual el censo llegará a su vivienda. Recordemos que en Esmeralda, Santo Domingo y Guayas está vigente el estado de excepción por los recientes atentados. Aquí los censistas estarán escoltados por policías y militares. Además, solo en estas tres provincias se podrá habilitar el censo en línea bajo demanda. Cuando el censista se acerque a su vivienda, si usted quisiera censarse por internet, nuestro censista lo va a habilitar en el sistema para que se pueda censar. Al menos 2.3 millones de ecuatorianos realizaron el censo en línea, fase que terminó el pasado 31 de octubre. Edison Saavedra, Noticias 7. Muy bien, hay que tener presente que ellos trabajarán hasta las 7 de la noche. Tienen muchísimas características para que usted tampoco sea víctima de la delincuencia, eso es importante decirlo. Ellos tienen, por ejemplo, un código QR que usted lo puede poner dentro de la web para comprobar que sí son censistas. Además, si es que no posee tal vez internet o ese tipo de herramientas, puede también hacer una llamada o mandar un mensaje. Ya lo vamos a decir, ahora se los digo, ya lo tengo aquí anotado, el mensaje para que usted verifique si esa persona es o no censista y se le puede dar también los datos. Claro, así que tengan mucho cuidado, tampoco le abra la puerta a cualquier persona que diga vengo a censarnos. Y como estamos viendo en pantalla, tienen ya la indumentaria característica de los censistas, que son un gran número de personas que fueron contratadas. Es la primera vez que se utiliza a ya adultos, porque antes eran jóvenes estudiantes, principalmente de colegio, que decían esto del censo. Recordemos que hubo un mes entero para que usted en su casa, con su familia, pueda hacer todo el proceso, que duraba más o menos media hora. Ahora sí hubo problemas, y eso sí quiero comentarlo, hubo problemas al momento de hacerlo. La plataforma a veces colapsaba, se caía, no era muy sencilla en ciertas ocasiones, según nos han reportado. Sin embargo, si usted no lo hizo, insisto, no se preocupe, porque lo puede ahora mediante los censistas. Si usted sí hizo el censo, presente el código QR y ha acabado el proceso. ¿Qué es lo que hacía que, digamos, o qué beneficios le daba que usted haga en línea? Que no se demore tanto con el censista. Es decir, si usted ya lo realizó en línea, lo único que va a hacer el censista es verificar que la información que usted ha puesto sea la correcta. Para mucha gente, por ejemplo, nos pasó aquí en la redacción, solo hicieron de manera individual y no con la familia con la que viven. Eso, por ejemplo, es un error, porque el censo es por cada vivienda, no es de manera individual. El censo es por familia. Así es. En ese caso, entonces tendrían que repetir la actividad. Claro, lo que va a hacer el censista es va a ir verificando la información y la va a ir corrigiendo. Evidentemente, esto va a poder, o digamos, le va a tomar un poco más de tiempo a quien, digamos, ya ha hecho el censo en línea y lo ha hecho bien. Y otra de las consideraciones que estábamos comentando, Andrea y Lautaro, precisamente es con respecto a la solicitud para que esta actividad se la realice en línea. ¿Quiénes estarían entonces con esta facultad de poder solicitarlo? Sí, justamente, según el estado de excepción y recordemos que incluso se tiene el toque de queda, bueno, ellos van a trabajar hasta las 7 y el toque de inicio a las 21 horas, lo que van a poder hacer las provincias que están en el estado de excepción es pedir, demandar que se habilite en línea el censo lo que tuvimos del mes pasado. Solamente para aquellas ciudades, aquellas provincias que se encuentran en este momento con el estado de excepción. Eso es importante recalcar. Bien, amigos televidentes, hacemos una pausa pero enseguida regresamos porque ya está lista nuestra querida compañera Annali Vasco Emisión Informativa, amigos televidentes, queremos mencionarles que el gobierno de México informó sobre el hallazgo de más de 100 migrantes que habrían sido abandonados en Puebla, de ellos 18 serían ecuatorianos según información de ese país. Lo que había dicho la cancillería es que no se puede confirmar hasta el momento cuántos ecuatorianos estaban en este camión porque hay muchos migrantes que mienten a la hora de que se les hacen las consultas de qué país o de qué nacionalidad son. Sin embargo, el día de ayer también se registró un nuevo incidente en donde fallecieron dos compatriotas nuestros. Ellos estaban a sí mismos haciendo este viaje irregular hacia Estados Unidos. se accidentaron, tuvieron un accidente de tránsito en este tipo de transporte que los llevan y lamentablemente dos de ellos perdieron la vida. Una persona, una chica de 14 años que había pagado alrededor entre la familia de 60 mil dólares para que los trasladen hacia Estados Unidos es realmente una situación que actualmente preocupa a las autoridades el tema de la migración irregular. Nosotros como medio de comunicación y como canal público creo que nos sumamos al mensaje a la población de evitar este tipo de viajes que ponen en peligro la vida. Sí, uno puede querer buscar y aspirar un sueño pero lastimosamente las condiciones son tan precarias y tan peligrosas que muchas personas no terminan llegando a su destino final. Condiciones infrahumanas realmente. Con esto nos vamos. Gracias amigos televidentes por habernos acompañado. Les esperamos a las 19 horas en nuestro noticiero estelar. Compañeros, que tengan un excelente día, una muy buena jornada de labores para ustedes. Buenos días. Buenos días. Gracias. Gracias por ver el video.